Música Condenado a la sed de ser Siempre que hay vida habrá esperanza Se suda sangre por florecer Y en marchitarse con poco alcanza Bienvenidos a Abrón de Primera Otra emisión del programa que sigue Almirante Abrón por todos lados Hoy estamos como se ve acá en la cancha Almirante, en el fragata Presidente Sarmiento Obviamente siguiendo a Almirante como Todos los partidos, local y visitante Con las imágenes exclusivas del canal 41 Hoy estamos recién terminando el partido de Gimnasia, Jujuy y Almirante Con la derrota de Almirante Abrón Por 1 a 0 a manos del equipo jujeño Vamos a tener todo el compilado del partido Vamos a tener notas con los jugadores Y vamos a tener como siempre La sección de videos que manda la gente Al Facebook de Abrón de Primera www.facebook.com Barra Abrón de Primera Y como siempre, como ustedes ya saben Pueden mandar mensajes al número que aparece en pantalla Todo esto y mucho más lo vamos a tener a lo largo del programa Ahora nos metemos en los títulos Seguimos con más Brown de Primera Obviamente recordá que podés mandarnos mensajes Al número que aparece en pantalla Ahora vamos a leer uno de los mensajes Algunos de los mensajes que mandó la gente Hay muchísimos Así que lo estaremos pasando a lo largo del programa Así que seguimos mandando tus mensajes Con opiniones, con lo que quieras Respecto al conjunto de Almirante Abrón Al club o lo que sea Dice Soy Vero el 27 y quiero que se copen Manden saludos a mis profes de hockey Gabi, Meli y Liz Aguante Almirante Y obvio Y obvio que juego en Almirante Dice Así que bueno, le mandamos saludos a Vero Dice Aguante Almirante Mi pasión Soy Aye El kilómetro 36 Oro verde Un saludo para Aye Que nos mira siempre Dice Soy Ezequiel de Catán Quiero mandar un beso a Flor Que la re amo Aguante Almirante Así que bueno Le mandamos saludos a nosotros también Hola soy Mati de la UAT Quiero la casaca Almirante La de Caballero Así que bueno Seguramente a lo largo de los programas Estaremos sorteando alguna camiseta Se van a enterar En la página de Almirante Que tenemos de Facebook Así que vayan siguiéndonos Así que se van enterando Todas las novedades del conjunto Mirasoli del programa Dice Emilio de Catán El programa está re bueno Me engancho siempre Un saludo para Emilio Dice Mándenle saludos a mi hijo A Johnny Dice De San Pedro Que es de Almirante Soy Luisito De San Pedro Del kilómetro 36 Así que bueno Algunos de los mensajes Que ha mandado la gente Tenemos un montón Lamentablemente por el tiempo No lo podemos pasar Pero si cumplimos con la gente Que nos manda siempre mensajes Así que seguí mandando Mensajes al número Que aparece en pantalla A lo largo de los programas Nos vamos a seguir pasando Los mensajes Así que también recordá Las vías de comunicación Respecto a los videos Así que a la página de Facebook Te podés comunicar Y mandando tu video Ahora nos metemos con la nota A periodistas partidarios Que hablan del presente Almirante Brón Que hablan generalmente De lo que Con lo que le está yendo A Blas Armando Junta En el club Se habla mucho Del entrenador De Almirante Brón Y los que opinan Son los periodistas Que están día a día En los entrenamientos De Almirante Día a día En los partidos Así que nos metemos Con algunas notitas De los periodistas partidarios Que cubren Almirante Brón Generalmente Bueno Se perdió un partido Almirante Vos que sos partidario Del diario Mirasol ¿Cómo viste? ¿Cómo lo ves a Junta? No, mirá Me parece que Le faltó actitud al equipo Eso es lo que podemos decir Por lo que vimos Durante el partido No sé si el técnico En esto puede influir Pero también hay que ver Que los jugadores Son los que salen a la cancha Y bueno Se perdió la verdad Que en un partido Con un sabor muy amargo Podemos decir Porque Se podría decir Que en algún momento El equipo Si hubiera puesto Un poquitito más De ganas Vamos a considerarlo Podría haber llegado al empate O por lo menos Haber jugado un poco mejor Con respecto a Junta ¿Debe seguir o no? No, eso depende de él Ya son siete años Que está aquí en el club Eso dependerá de él Las ganas que tenga De continuar o no Bueno, estamos con Leandro Y Rodrigo De la revista Todo Brom Bueno Estamos preguntando Por Plaza Armando Junta El presente Del equipo ¿Cómo lo ven ustedes? Yo al mirante Lo veo muy mal Hace varios partidos No creo que sea Responsabilidad Solo de entrenador ¿No? Porque creo que Todo viene desde arriba Al mirante hoy Si bien no está Tan mal en la tabla Porque está En la mitad de la tabla No corre riesgo Del descenso Tampoco No está peleando Ni por el ascenso Creo que es momento De un cambio ¿No? Es momento De apostar más A los juveniles Buscar variantes ¿No? En el equipo Y hay que ver Lo que pase En el final del campeonato Porque se habló Que Blas Armando Junta No pueda continuar En la institución Incluso nos dijo Él en la semana Así que habrá que ver Con el correr de los días Y cuando finalice El campeonato ¿Qué pasa con Blas Armando Junta? Y con el futuro del mirante Si Leandro Como dijo Rodrigo Se lo dijo a usted De Junta Que no seguía Para vos Debe seguir Más allá de que él diga Que no Debe seguir o no Y mirá Coincidiendo un poco Con lo que dice Rodri Mirá Un cambio No está mal Ya casi 8 años 300 partidos A cumplir Junta Con el mirante Digamos que es uno De los técnicos Del fútbol argentino Con más tiempo En este Digamos en este club Yo creo que un cambio No vendría mal Y por qué no Después En un futuro La vuelta de Blas Si la gente Últimamente Aunque con los insultos Y todo Siente un gran aprecio Consiguió Dos ascensos Para el club Es lo mejor Que se pueda ir ahora Y hacer un cambio Para el mirante Y como dice también Cambiar Probar más juveniles Que hay muchos juveniles Y chicos Que ya se merecen Una oportunidad Y En un futuro También En una futura venta Para el mirante También lo económico Pero Sí Ahora hay que esperar Y ver lo que decide Blas Lo mejor para el club Bueno estamos con Juan Ignacio Del diario Mirasol Bueno vos que estás Siempre en el club Siguiendo al mirante Estamos hablando De Junta De Blas Armando Junta ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión Sobre el técnico del mirante? ¿Debe seguir o no? Es una decisión Que tomará seguramente En estos meses Ya son siete años Ya es un desgaste De ideas Porque no son los mismos Jugadores Los cambios Como él dice No le llegan No llegan los refuerzos Que él quiere Siempre son los mismos Y creo que tendría Que sumarse un tiempo Ya para Para pensar Lo que va a ser A futuro Y Le convendría Un año por lo menos Estar parado Ya para que se calme Un poco Porque la gente Ya está Todo en contra de él Bueno Juan Ignacio Te agradecemos Por tu opinión Y te vamos a estar Molestando Para otras opiniones A futuro Acá en el club No hay problema Un saludo Para toda la gente De Villa Escaso Que siempre vemos Canal 41 Bueno estamos Con Maximiliano Duarte Colega de Olé Que cubre al mirante Bueno estamos hablando Específicamente De Blas Armando Junta ¿Cuál es tu opinión Que vos siempre seguís al club? Bueno sorprendentemente En este campeonato Blas no ha tenido La soledad Que tiene En los campeonatos anteriores Recién estábamos Viendo las estadísticas Y si este partido Empataba Igualaba Las tres empates De las dos temporadas Anterior O sea que No creo que Blas Tenga toda la culpa Hoy se ha equivocado Con los cambios Para mi Entró Altobelli Por Chávez Hizo figurita por figurita Para mi tenía que Ser un poco más audaz Pero que Centurión Se equivoque abajo Que el Pipe García La tire para atrás O que Chávez Haga figurilete Si no llega al área Blas no tiene la culpa Tampoco De todo eso Pero habrá que replantearse Un par de cosas También La renovación De este plantel Han llegado Trece jugadores Jugadores como Carvallo Como Gabriel Díaz Riquelme Robles Que no han tenido Muchos minutos Para mi Deberán replantearse Eso Y un par de cosas más Para que Blas siga No No me imagino No me imagino un Blas Sin Almirante Y un Almirante Sin Blas Seguimos con más Brown de primera Ahora ya nos vamos a meter En el primer tiempo En que Almirante Y gimnasia Y esgrima De Jujuy Se enfrentan acá En el fragata Presidente Sarmiento Así que nos vamos a meter En el partido Con un primer tiempo Muy malo Con un Almirante Que ha desarrollado Poco juego Con un gimnasia De Jujuy Que tampoco ha hecho Mucho en el primer tiempo Pero nos metemos En ese partido Recordemos que Almirante Venía de un empate En Varela 1 a 1 Y venía de dos victorias Seguidas Y en total Tres juegos Sin perder El equipo de Blas Armando Junta Así que ahora Nos metemos En lo que pasó En el primer tiempo En los primeros 45 minutos De este partido Entre Almirante Y gimnasia Y esgrima de Jujuy La pelota que va Para Caballero Ahí está Caballero Metiendo el centro La pelota Que la cubría El número 2 Javier Páez Va saliendo Losa Buscándola a Caballero La pelota que la peina Caballero La pone para Chávez Chávez La pelota ahora Sí para el jugador García Como enganche Ahí la tiene el Pipi La toca para Chávez Chávez que la va a abrir Para Yola Costa Que se viene con todo Tira al centro Que está Caballero La pelota que pasa Larga Garre La pelota la tiene Ferreira Metiendo el pelotazo largo Buscando al jugador Sin embargo ahora La tiene El Fernández Ahí está Jujuy Y el pelotazo Era de Gabriel Solís Muy bien Losa Controlando Adelante de Almirante Mete la pelota de primera Joel Acosta para Chávez Está Chávez de espalda Frente a la marca de Sanabria Ahí está Chávez Metiendo la pelota Para el Pipi García Ahí está el Pipi Que la va a abrir Seguramente para Garre La tiene Garre Frente a la marca De Pier Barrios Metió el centro Garre Buscándola a Chávez Ollo que saca Con los puños Se mete un perro En la cancha Cruza toda la cancha Y finalmente va a salir Por los vestuarios Será La domina El jugador Fernández La tiene Vergese Abre ahora sí Para Sanabria Se viene Sanabria Por el sector izquierdo Va a meter el centro Va a venir Ferreira Se metía Ferreira Sin embargo la pelota Cruza todo el área Va a hacer salida Desde abajo Para el Mirante Va a haber un cambio Por una lesión De Mesa Sánchez El que ingresa es Gastón Jiménez Con la número 15 El árbitro que Hace sonar el siluato De los primeros 45 minutos 0 a 0 En un partido malo En Casanova Somos todos borrachos Somos los campos De la ciudad Somos todos borrachos Somos todos borrachos Somos todos borrachos Somos todos borrachos Somos los campos De la ciudad Y llevo el alma Y cada día Me quiero más ¡Oy! 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 ¡Almirate de sus sentimientos! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá!